¡Ah, Connor! Ahí estás. Quiero que conozcas a Cyrus. ¿Es... es el asesino? ¡Haya paz! Cyrus está de nuestra parte, o más bien, lo estará por un precio. ¿Has visto a este hombre? Mira y aprende. ¡Atención, atención! ¡Hemos sabido que el hombre responsable de los disparos podría haberse disfrazado! ¡Se han encontrado una peluca y maquillaje cerca de la escena del crimen! Los testigos describen a un caballero de mediana edad y complexión pálida, huyendo hacia los muelles armado con un fusil. Muchas gracias, Cyrus. Un placer. Venga, vamos. Todavía nos queda algo de trabajo por hacer. ¿A dónde vamos? A la imprenta. ¿De dónde crees que salen todos estos carteles? Los hace una máquina. Tenemos que desactivarla. Maldición, llegamos tarde. Han montado un control. Vamos por aquí. ¿Puedo ir por los tejados hasta allí? No. Será mejor que aprendas a usar los túneles. ¿Túneles? Los masones tienen toda una red de túneles bajo la ciudad. Son muy útiles cuando necesitas desplazarte rápido y en secreto. Son muy útiles cuando necesitas desplazarte. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!